Déjame mirarte aún más Que quiero juntos volver a empezar La pasión que yo siento y tu mirada Me hipnotiza hasta el alma Y no lo puedo evitar Y quiero decirte Antes que la noche pueda terminar Tan solo quédate Y hagamos esto una realidad De la cual ya no podamos escapar Tan solo quédate y abrázame una vez más Antes que la noche pueda terminar Y ya no puedo soñar Porque ya puedo sentir Quiero en esta noche conocer más de ti Pero déjame mirarte un poco más Tan solo quédate Y hagamos esto una realidad De la cual ya no podamos escapar Tan solo quédate y abrázame una vez más Antes que la noche pueda terminar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.